La Policía Nacional del Perú en un operativo en conjunto con el Serenazgo de Paiján recibieron una llamada de los vecinos de la calle Odonovan, sector Mancocapac, para informar que estaban taladrando una zona rocosa ubicado en una vivienda descampada para colocar explosivos. Los agentes de la UDEC se constituyeron hasta el lugar de los hechos, que alarmó a los vecinos por el peligro del material explosivo. Acordonaron la calle para salvaguardar la integridad de los transeúntes y vecinos de la zona. El técnico PNP Santoyo Precón nos informó de los hechos. Muy buenos días, el que les habla es el técnico Santoyo Precón Ruperto Ángel de la Unidad de Extracción de Explosivos de la ciudad de Trujillo, Departamento de Libertad. Por intermedio de nuestro comando y el jefe acá de Paiján los ha hecho trasladar a este lugar para verificar sobre que en un descampado habían explosivos. Al lugar de los hechos hemos llegado, han habido cuatro mechas lentas de color blanca, donde habían dejado acá en este campo para destruir o construir. Reconocemos el motivo, pero la persona que ha colocado estos tipos de artefactos explosivos, es una persona que sabe de estos explosivos, porque la mayoría más hacen y emplean en esta situación, emplean en lo que es en la mina. Claro, en la mina informal. Entonces seguro han contratado a esa persona para que puedan colocar este tipo de artefactos explosivos. No, desconocemos, desconocemos porque es un personal que viene de Trujillo, desconocemos. Lo principal, venimos siempre de inmediato a ver la emergencia de lo que puede suceder para que no cause daños a las personas que transitan, ni a las viviendas que están en este mismo lugar. Nosotros recomendamos acá al distrito o provincia de Paiján que cuando encuentren un artefacto explosivo o un paquete sospechoso, no tocar, no mover, no trasladar. Esperar al personal especializado UDES para que llegue al lugar y verifique y vea qué tipo de artefacto explosivo es. Esa es la recomendación que da a nosotros como personal UDES. La persona que ha hecho esto acá en este campo está totalmente peligroso, totalmente bien peligroso para la gente que vive a su alrededor y pueden pasar personas. Es muy delicado esto que han hecho acá, pero para eso está el personal UDES y la Policía Nacional acá de Paiján, que estamos listos para cualquier cosa y que crea todo el Departamento de Libertad que la policía está presto a servir, que crea en su policía, que crea bastante en su policía, que tenga bastante fe. Esas son las recomendaciones que lo da nuestro comando, el general. ¿Se ha coordonado la zona? Se ha coordonado la zona para que no vean un tipo de problemas en estas cosas del explosivo, porque ha sido totalmente bien peligroso acá en este lugar. ¿Está fuera de peligro esta zona? Ya ahorita, en este momento, está fuera de peligro y esto no debe, como se llama, suceder más adelante, porque todo artefacto explosivo es letal, es dañino. Muy bien. ¿Su nombre completo? Soy el suboficial técnico de primera, Santoyo Puicón Ruperto Ángel, de la Unidad de Extivación de Explosivos de la Libertad. Por otro lado, la subprefecta Silvia Becerra se pronunció respecto al peligro de los explosivos que alarmó a los vecinos. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Justamente la preocupación de la población y más que todo de los vecinos es que se pueda causar muchos daños materiales en cuanto a sus viviendas. Y bueno, se hizo el llamado a la policía, también de la UDX de Trujillo, pero se está viendo que la profundidad es bastante, digamos, que no se lo esperaba, que es un metro y medio a dos metros. Entonces no sabemos cuánto puede afectar, porque en un primer momento, con el especialista, se quedó en que se iba a detonar uno para ver qué impacto tenía, ¿no? Pero analizando y la profundidad y más que todo que tenemos viviendas muy cercanas, no nos arriesgamos a hacer eso. Entonces lo que se ha procedido, que es otra opción, a sacar las mechas correspondientes, se va a taponear con cemento. ¿Se han sacado las mechas de todas las que han estado instaladas? ¿Se ha producido nada al propietario o un pedido? Bueno, hasta el momento no tenemos los datos del propietario, ya que la parcela pertenece a un señor, pero dicen que ese señor ya lo ha vendido. Ya esto se estará encargando, también tenemos personal de la de PINCRI, quienes ya estarán haciendo las investigaciones correspondientes. Tiene conocimiento también la fiscal, que ya estarán tomando las acciones correspondientes en cuanto al dueño de este predio. Exactamente, exactamente. Como el especialista dijo, quien ha hecho esta instalación es una persona que ha trabajado en mina y lamentablemente estamos en un predio urbano que no podemos arriesgar a la población, mucho menos que causemos malestar en las viviendas. La población se encuentra alarmada. Exactamente, sí. Y nosotros como autoridades también preocupados, porque sabemos que es una calle bastante transitada, ya sea por nuestros niños, qué hubiese pasado si tal vez un niño por curiosidad hubiese, no sé, se hubiese acercado, hubiese encendido con algo, ¿no? Entonces, este, creo que las personas que han hecho esto, los dueños no han pensado, más que en su bienestar, pero no han pensado en lo que podrían ocasionar a la población. Y así que estamos acá, a la espera ya en estos momentos, ya llegó justamente con el cemento, ya se va a proceder a hacer el tapado. Sí, se van a tapar, son más de 20 orificios, me está indicando el teniente, y bueno, se va a tener que tapar todo y ya pues estar haciendo la denuncia correspondiente en fiscalía. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público viene investigando a fin de poder dar con el paradero del propietario del inmueble. ¡Gracias!